Música Bienvenidos al estadio Ciudad de la Ferraria Más conocido como el Morumbí El equipo de Cristian Alirico prepara un partido histórico para el club Contra River por Copa Argentina Mirá, los afiches del Afe promocionando el partido, ¿los viste? ¿Qué te pareció? Una expectativa impresionante Si tenés que andar por Buenos Aires, te pongo el Aferrar y te pongo el Falcon, ¿qué elegís? Estoy más cerca del Falcon Y en un asado que tenías el champán y el Fernet También estoy más cerca del Fernet El River es un equipo europeo en la Liga Argentina Que tiene que ver con la identidad del técnico Y lo viene sosteniendo con distintos planteles durante tantos años ¿Es un referente para vos como colega, por lo que transmite? Es referente en cuanto a lo que tiene que ver con que no tiene una forma determinada Se adapta a las circunstancias y tiene equipos protagonistas todo el tiempo Me parece que la mayor virtud que tiene es que la exigencia es al límite Y los jugadores lo entienden de esa manera Puente, me viene con el short de River ¿Por qué vinchan por River? ¿Se puede contra River? Sí, se puede La fiesta va a ser una tribuna Tenemos que tener suerte El Afe es una gente enferma Ese partido lo va a ver gente que no vio nunca a la Ferrer O que no conoce a la Ferrer Está la posibilidad de que algún muchacho de los nuestros le cambie la carrera River es el equipo que nadie quiere enfrentar Pero bueno, tenemos la satisfacción de estar en uno de esos partidos que van a ser inolvidables Necesitamos el mejor día nuestro con el peor día de River Y a partir de eso tener efectividad Pero bueno, se puede dar, ha sucedido Si te digo, llegan a penales con River, ¿firmás? Ya, ¿dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!